Hola, soy Marina C. Tarot, te doy la bienvenida a este nuevo interactivo de amor donde vamos a estar preguntándole al tarot si, no y por qué. Así que te invito a que te concentres en una pregunta. Siempre intentamos enfocarlas de modo tal que el sí sea el resultado más positivo para vos. Entonces acá tenemos las tres opciones que vamos a estar eligiendo hoy. Para la opción número uno, pensar en otra cosa. Opción número dos, es posible. Y opción número tres, complicado. Estas son las cartas que tenemos para elegir hoy. Te aconsejo que vayas con la que más te llame la atención. Si ves que te dan ganas de elegir más cartas, puede ser que haya mensajes para vos en todas las opciones. Y también está la posibilidad de que hagas varias preguntas, entonces elijas una opción para cada una. Obviamente eso queda a tu disposición. Pero vamos a ir arrancando. Si no sabes cuál elegir, puedes hacerle pausa al video y concentrarte. Yo te voy a dejar siempre en la cajita de descripción. Como siempre, yo te voy a dejar los códigos de tiempo. Así que este es el momento, si querés hacerle pausa al video. Nosotros arrancamos con la opción número uno. Hola, hola, opción número uno. Elegiste esta carta, que es re linda. Dice, piensa en otra cosa. Vos, yo después, si hace falta o es necesario, te voy a dar alguna referencia. Es de este oráculo para los que quieren saber. Porque sé que hay mucha gente que le gusta. Vamos a ir enfocándonos en nuestra pregunta. Mientras tanto, si es la primera vez que viniste al canal, te pido que consideres suscribirte. Y dejarle like al video, que es algo que de verdad nos ayuda un montón. A todos los que hacemos esto acá en YouTube. Primero lo que vamos a hacer es ver cuál carta nos va a responder que sí y cuál que no. Y después seguimos. Este es otro, es un tipo de tirada que implementé hace poco. Es necesario, es hacerlo con arcanos mayores. Por lo que es más sencillo y va más rápido. Y está bueno porque cuando empecé a hacer las lecturas de Cionet, tenía la intención de que sean bien rápidos. Lo digo mientras voy mezclando porque así le damos tiempo a las cartas que quedan bien mezcladas como tienen que salir para cada uno de ustedes. Recordad que igual que son mensajes generales. Vamos a ver cuál es la carta que nos responde que sí. Hay el carro positivo. ¿Y cuál es la carta que nos responde que no? La torre al revés. Me gusta, como te decía, podemos saber sí o no. Y cuándo, si se denomora mucho. Vamos a ver por qué. Pero tenemos el carro en positivo para sí y la torre. Es una carta que nos está diciendo que no. Ahora lo que vamos a hacer es meterlas por acá. Y después mezclamos bien. Ahí está. Vamos a mezclar muy bien las cartas, a ver sí o no y por qué. Mientras hago la mezcla te pido que te concentres en tu persona específica. Acordate que en este canal solo hacemos lecturas de amor. Entonces, si hay algo más que vos quieras saber, quédate con el sí o con el no. Y la interpretación. Te voy a pedir que la vayas adaptando. Después, cuando sea el momento, yo te voy a decir algo sobre la carta. Pero primero quiero... Acá está. Vamos a pedir sí o no y por qué. Pará. Ahí está. Perdón. Vamos a ver si es cierto, si no y por qué. Tenemos que ver cuál sale primero. Sí, el carro o la torre. Bueno, esta carta es un no. Y por lo pronto es un no que viene con... Bastante definitivo este no. Vamos a preguntarle a las cartas por qué. Ahora. En la opción esta que vos elegiste, que dice piensa en otra cosa, esta imagen que parece un cerebro, tiene también una imagen bastante laberíntica. O sea que puede haber bastantes interrupciones en lo que pasó. Vamos a ver por qué no. Acordate que siempre nosotros intentamos que el sí en una pregunta sea lo más positivo para vos, digo. Y porque también hay gente que está esperando un no. Así que bueno, suerte si lo esperabas. Vamos a ver por qué no. Bueno, el consejo que te da el tarot o a tu respuesta, la respuesta que te da es no. Vamos a ver por qué. Ahora. Vamos a ver por qué no. Y vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. mazo nos queda el emperador invertido que habla de retomar el poder personal entonces acá tenemos vamos a ver por qué no porque dice que no al tarot porque son algo que sería injusto para vos y es algo como que ya no te da felicidad o que no te la daría qué loco que vos me viste como mezclé todo y salen casi todas las cartas al revés pero es una situación que no en la que falta claridad yo creo que es una situación que tiene muchos condimentos que están que están ocultos para vos y bajar un poquito si se ve mejor es una es una situación que a vos consultante ya no te conviene porque persistir en esto te puede generar mucho dolor por más que vos se sientas que fue injusto por más que efectivamente haya sido un junto es algo que no te conviene por ahora eso es lo que nos está diciendo la carta que no te daría felicidad te recomiendan es como luchar para ir hacia algo mejor eso es lo que te recomiendan las cartas espero que te haya servido si te ayudó yo te ayudó te pido por favor que consideres dejarle like al vídeo y suscribirte porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 qué hola o la opción número 2 elegiste esta carta súper linda que dice es posible vamos a concentrarnos en nuestra lectura primero quería mostrarte la después vamos a decir algo de la carta pero primero vamos a intentar concentrarnos en nuestra pregunta por si por no primero vamos a ver cuál es el sí y cuál es el no y después vamos a ver por qué acuérdate que nosotros siempre preferimos enfocarnos en un sí que sea positivo para vos y en un no que sea el resultado menos favorable o menos conveniente para vos consultante que eso me gusta siempre decirlo por si hay que reformular la pregunta vamos a ver cuál es la pregunta la carta que nos dice que sí cuál es la que nos dice que no en la 1 también en el carro mirá vos y la que nos dice que no es el diablo fuerte entonces carro y diablo ahora vamos a mezclar bien las cartas a ver vamos a hacer así bien una buena buena mezcla mientras tanto te pido que te concentres en tu persona específica la última vez que se vieron acuérdate que en el canal también sólo hacemos preguntas de amor entonces si hay algo más que quieras saber que se pueda responder por si por no lo ideal sería que adaptes lo demás porque nos vamos a enfocar solamente en la interpretación que se le da en relaciones amorosas vamos a ver entonces sí o no y después vamos a preguntarle al tarot por qué sí o no y por qué es lo que queremos saber el día de hoy es lo que queremos que las cartas nos respondan sí o no y por qué vamos a hacer opción número 1 en el medio bueno definitivamente no pero o viste que me viste que mezclé un montón este es el no más seguro que tuve desde que empecé el canal te digo es así como muy muy seguro y eso no porque no no es algo que yo siento que te ayude vamos a ver que nos interpretan las cartas que nos dicen me quedé con ganas de ver la segunda vamos a ver qué nos dicen vamos a mezclar ahora para ver el porqué pero claramente es un no rotundo la primera cartas es un no definitivamente y muy rotundo ahora vamos a ver por qué justo con este no pensé que iba a ser como un poquito más más favorable y más pronto con la carta de es posible que tenía el tema es real linda porque habla de de que uno está bastante bastante seguro de algunas cosas y que como si tuviera el corazón en el buen lugar me parece por por el tipo de de imagen que esté viendo pero bueno vamos a ver por qué no vamos a ver por qué no vamos a pedir también seis cartas siento como muchas para haciendo muchas vibras de triángulo amoroso vamos a ver por qué no vamos a pedir tres primero esta que se me estaba cayendo después vamos a pedir dos y una más para el final y una más para el final si te gusta más esta lectura me lo puedes decir también en los comentarios si te gusta más esto te ha gustado más la otra a veces está bueno seguir pero es lindo cambiar también en el fondo del mazo te queda la suma sacerdotisa que entre otras cosas hablan de la intuición puede ser que vos ya estés como que te confirmó algo que vos ya sabías pero eso claro es posible este es posible tiene que ver con que es este no que te sale tan rotundo es uno que vos sabes que puedes cambiar cuando quieras solo que yo siento que acá te estás de alguna manera es como que te estás enfocando en como que te tienen que reparar aquí hay como un error que tienen que reparar pero como que a vos te gustaría pasar a un ciclo mucho más agradable me parece que acá te quedó la carta caída un sí como que para poder encontrar eso que vos querés tenés que concentrarte un poco más en lo que a vos sí te gusta de esta relación en lo que te gusta de esta persona en lo que te gustaría que suceda aunque no quieras tener más nada con esta persona porque habla de cambios habla de ciclos tenemos muchas cartas que hablan de ciclos acá y entonces si lo que vos querés por ejemplo en justicia enfócate en que esta persona reconoce el error y te pide perdón y está todo bien enfócate siempre en la solución en algo que te dé paz más que en algo que te haga dolar que es lo que te brindaría paz en este momento con respecto a la carta que te salió el color rosa siempre lo asociamos a lo que tiene que ver con lo romántico y sobre todo lo asociamos al amor porque el rojo es la pasión y a veces el enojo el blanco es la pureza y a veces es la paz pero yo siento que acá es posible tener una resolución realmente siento que hay como mucho mucho dolor que de soltar hay mucho dolor que soltar y hay mucho que integrar para que esto puedas tener una resolución pacífica pero es posible la resolución pacífica en este caso tengo como mucha me viene mucho que acá hay una especie de discusión latente por una tercera en discordia vos siempre acordate que yo no voy a decir nada en cuanto o sea si hay una tercera energía vos ya sabes cuál es esa tercera energía o sea no son cosas que uno dicen sin que la otra persona lo sepa es como que si te sale de la nada puede ser que el mensaje no sea para vos acordate que sea un mensaje para muchas personas los que leemos esto pero vos vas a encontrar una resolución pacífica porque esta persona por más que te haga enojar y por más que vos sientas que es injusto lo que pasó esta persona solo tiene ojos para vos y no puede dejar de pensar en vos aunque lo quiere y sabe que hay un ciclo que tiene que volver a siente que en el próximo ciclo se va a poder hacer justicia eso es lo que siento yo espero que te haya gustado la lectura que te haya aclarado cosas si fue así te pido por favor que le dejes like al video y te suscribes al canal que de verdad nos ayuda un montón un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube así que muchas gracias y no hola bienvenido a opción número 3 que elegiste esta carta que dice es complicado vamos a ver que es lo que tiene el tarot para decirte a vos vamos a estar eligiendo como siempre las cartas para sí o no y después vamos a ver por qué acordate de concentrar tus preguntas de manera que si sea la más la respuesta más favorable para vos me gusta interpretarlo así primero vamos a ver cuál es la la carta que nos va a responder que sí cuál es la que nos responde que no vamos a ver si va a tardar mucho y después vamos a ver también por qué la carta que nos dice que sí es la estrella de hecho y la carta que nos dice que no es esta a ver el ermitaño el ermitaño nos dice que no vamos a devolverlos al mazo y vamos a mezclarlo bien entonces tenemos estrella y ermitaño que es la que nos va a decir que o no hay por qué ahora vamos a ver el por qué lo que te voy a pedir es que te concentres en tu persona específica en la última vez que se vieron o si o en lo que te gustaría que pase y si es la primera vez que me inicia al canal te pido considerar suscribirte y darle like que de verdad nos ayuda un montón me gusta decirlo mientras mezclo así vamos concentrándonos en las imágenes cuando están y solamente en eso entonces vamos si o no hay por qué ya lo queremos saber nos quedamos siempre en el medio no te sale que no pero este sonó muy largo que va a tardar o está indeciso o va a tardar mucho tiempo en definirse me parece que dijiste bien el nombre es complicado acá ahora vamos a ir viendo por qué vamos a me salió es complicado yo también me compliqué pero eso no que viene con muchas muchas demoras si depende de otra persona es alguien que está tardando horrores en decidirse ahora vamos a ver por qué puede ser que esta persona por la que me pregunté se siente como en un callejón sin salida o que tenga miedo a hacer pública la cuestión digo por qué esta carta la imagen parece un laberinto y acuérdate que el laberinto bueno acuérdate como si tuvieras que saber pero los laberintos en la carta suelen representar situaciones complicadas o espacios públicos las dos cosas son eran también en lugares en los que uno buscaba cierta privacidad vamos con el por qué que es lo que queremos saber por qué sale este no tan lento vos ya lo sabés igualmente mira estos dos son son yo sé la verdad que el que tiene más inconvenientes es el hombre de la pareja de la mujer porque bueno sí obvio que te voy a pedir que adaptes pero yo siento que acá siento que la pareja es entre un hombre y una mujer siento que el hombre es de mayor edad y siento que el hombre tiene vergüenza de su performance en lo pasional me gusta decirlo así para que youtube no me baje los videos te pido perdón pero eso es lo que yo estoy sintiendo y acá hay hay posibilidades de que se de que todo vuelva a funcionar como corresponde si se habla bien pero yo siento que es una cuestión totalmente emocional eso es lo que sale acá y es una cuestión de emocionar y es una cuestión de aceptar que hay cosas que a veces está bien charlar y que no hay que tener miedo no hay que tener vergüenza hay que decir las cosas como son para que se solucionen también acá hay una pareja que es muy muy espiritual y yo siento que es como hay miedo a que no ser suficiente para el otro no ser lo suficientemente inteligente para el otro no ser lo suficientemente capaz de satisfacer las necesidades del otro en todo terreno y eso genera mucho miedo por eso está tan complicado y es posible que esta persona desista porque prefiere no hacer nada antes de desilusionarte y no se da cuenta que no haciendo nada te desilusiona todavía más y hay un montón de cosas que tiene que decirte que no se atreve eso es lo que yo siento sin embargo es alguien que está totalmente pensando en acercarse y en proponer un vínculo que sea más sano lo que pasa es que es triste cuando es como si fuera una sola persona la que quiere pero la que va a conseguir que esto vuelva a su causa de forma natural y correcta me parece que va a ser vos y que depende de vos así que bueno eso es lo que tiene el tarot para decirte el día de hoy espero que te haya gustado si fue así te pido que le dejes like al video y te suscribas al canal que de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en YouTube muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo video gracias